No, creo que no. No, creo que sí. ¿Me dan munición? No, entonces sale más barato. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y viene de ese desgarro? No había oído nunca esa canción. Dudo que alguien haya oído esa canción. ¿Cómo que no? ¡Vamos, los Rolling Stones! ¡Ay, bestia! ¡Ay, bestia! ¿Qué tal vez pueda protegerme con estas cosas? ¿Qué tanto se va a regenerar? ¡Ay, si estoy bien lejos! ¿Cómo me afecta? ¿Qué avienta? ¿Vengas a través del piso o qué? ¡Oh! Así que tus desgarres también pueden ser a través del tiempo. Sí, no sé qué habré hecho para hacerte cambiar de parecer. Es mi trabajo. Este hermano me está convenciendo. ¡Ah, maldita porra! Muy bien hecho, muy bien hecho, Elizabeth. Aquí había otras armas en la... Bueno... Si no, ¿dónde, verdad? Pero... Pero... Creo que había una carabina por aquí. ¿O tenía que cruzar para la carabina? Me pregunto... Allí estoy viendo una gantúa. Siempre la ves, siempre la ves... Ok, ya. Pero no la tomas. No quiero esperar a que cargue el siguiente nivel para agarrar la estúpida... La carabina que había visto. ¡Pórete, Jorge! ¿Dónde? 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 Ahí lo tenemos, DeWitt. Ya solo tenemos que entrar y localizar al señor Lin. Y llámame Booker. Llámame Booker. Bienvenidos a Club Camp Time. ¿Dónde? 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 El prestado va a comenzar. ¡Ah, DeWitt, amigo! ¿Sabes? La mejor clase de entrevista es aquella en la que el candidato no sabe que lo están evaluando. Pero te he estado observando desde la rifa. ¡Eres un bruto! Y en un momento así me vendría bien un bruto. ¿Qué pretendes? Vamos a tener agitación obrera. ¡Ah, DeWitt! ¡Eh, eh, eh! ¡Fildroid tiene a todas! ¡Maya asesina! ¡Alguien como mí! Daño... Aumento el cargador, aumento el daño. Daño... No me conviene gastarme tanto. Ya tengo escopete. Aumento munición. Cargado. Le vendría bien un viejo pin que estás como tú. ¿Lo quieres? ¡Adelante! Por supuesto. Localicemos a Chen Lin y salgamos de aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Ahí! Yo te pido que termines lo que empezaste, DeWitt. No querrás defraudar a los demás candidatos. Nuestro primer candidato es un veterano de Pekín. ¿Y qué es lo que se dice de los viejos soldados? ¡Ja, ja, ja! Francamente, yo apostaría por ti. Es una especie de veterano con los explosivos. El único tipo que conozco que no... ¡Ábrelo! ¡No ha exterminado! ¡Ábrelo! ¡Puque! ¡Incentiello! No importa. Ay, no creo que ahora sí importa. ¡Ah, mierda! ¡Se me va la salud! Y todo bien rápido. No tenía el caballo equipado. ¡Elizabeth! ¡El profeta! ¡Encontrado munición! ¡Puque, toma! ¡Dame acá! Bien hecho, Elizabeth. Bien hecho. ¡Wow! ¡No hay que hacer el buque! ¡Vaya! ¡Un trabajo de calidad! ¡No hay que hacer el juicio! ¡No hay que hacer el juicio! ¡Ah! ¡Ah, y para qué la guerrilla estaba guardando! Voy a recargar Un incendiario, vas a ver Ah, cierto, es de juegos inmunes Estas cosas Ah, mierda, la mano cubrí bien Tú púdrate en el infierno Vamos, vamos, vamos Escudo, vamos Explota, explota Eso ¿Qué es esto? Todavía más idiotas Sin la buena mujer No sabe qué hacer con su vida Lo fiché en una feria de empleo Sin piedad, para más Es cuanto me queda ¡Mierda! ¡Indigno! Todas mis expectativas, muchachos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Mierda! No tengo munición, no me jodas ¿En serio? ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Qué bueno que siempre se sentan malos apuntando las sillas! ¡Qué bueno que siempre se sentan malos apuntando las sillas! ¡Ah! Que todo dar. Ahora si vienes tu o no. La piedad es cosa del señor. Sale, cógela. Necesitas esto. Estoy con interrupción, eh. Madre, ahora solo me golpeé. Ah, no me... Cuidado. Ah, mierda. Ya no me dejo ir por el otro gotiquín. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, patriota? ¿Dónde estás? ¿Estás muerto? No creo, no te creo Botiquín 20 Munición de... La venganza es mía, dice el profeta ¿De dónde carajo salió ese? ¿Por qué ibas a huir Si no fueras culpable? ¡Oh mierda! Ok, ok ¡Ah, vete el diablo! ¡Ah carajos! Llegaban ustedes pechinadas ¡El último! ¡Vamos! Estas cosas voladoras se me alcanzan a pegar No va a dar, no le va a dar ¡Ah! ¡Vete al diablo! ¡No! ¡Abre los ojos! A ver, tengo, ¿qué? 200 Entonces me voy a fijar cuántas me quitaron exactamente Eran 300 Ahora 16, ¿no? Las que tenía 316 Ya me quedan 266 Son 50 cada vez que muero Me regeneran como la mitad Y me regeneran munición ¡Sí conviene morir! Sería más grande que un botiquín ¡Ah, mató el orejo! ¡Ves! 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 ¡Vamos! ¡Acercate! 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 ¡Puedo ayudarte! No te atores, wey No, no, no Ay, vete al diablo Que lo voy a terminar de matar, ¿o qué diablos? A ver, a ver, corre, 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 corre Adelante No, no pero、 no, 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 no... Oh, no, no, no To'o'o-o Em Fly Yo, no тебе robo a sacar nada ¡Gilте herzlich, miinsarina! Wink, ¿sabes? Cuando me surgió tu nombre en un primer momento, no sabía bien si serías el hombre adecuado. Pero ahora puedo decir con certeza que estaba muy equivocado. No me interesa ese trabajo tuyo, Fink. ¡Vamos, vamos! Sé lo de tu trabajito para Fidroy. ¿De verdad prefieres oferta a la mía? ¿Sabes cuánta gente mataría por ser jefe de seguridad? ¿Sabes, Fink? ¡Eres un hueso duro de roer, de Wink! ¡Duro de roer! ¡Pero te prometo una cosa! 100% de sal, mejor labor. ¡Conseguiré lo que quiero! Munición, dato con salud, 50%. ¿Dónde? Sí, ok, muy bien. Llevo todo. Acabo la munición y me la puedo llevar. Necesito escudo, escudo, escudo. Escudo es lo que necesito. Un escopeta. No, es que tengo que ir al escenario. ¡Ah, jódete! Hace momentos no había nada ahí. Booker, por aquí hay una puerta. Creo que por aquí se baja. Yo también creo eso. Te tomé por un necio, querido hermano. Cuando me dijiste que oías una música maravillosa procedente de agujeros en el aire, cuestioné tu integridad mental. Pero no solo has hecho afortuna con estos chismes. También me has abierto camino a mí. ¿Qué tanto alegan de 2012? ¡Resatada al invasor! Ya ves, hubieras aprovechado la oferta. Hubiera sido querida llamada antes de morir. Daisy Frost, Fox Roy, 30.000 de recompensa. Si no fuera porque tienen el dirigible, la vendo para que... Cobre la recompensa, ¿no? Más bien, la mazo. No, no dice viva o muerta. Solo dice recompensa. Dice... De los bugs. No, solo se busca. Este sí dice vivo o muerto. Y... No. Acá no. ¿Y quién diablo ser es tú? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, qué bueno que te fijaste. ¿Podrías abrir esta cerradura? Echaré un vistazo. Solía trabajar para gente como Fink. ¿De veras? Estaba con los Pinkerton. Nos llamaban cuando los obreros se agitaban. ¿Qué? Pues demostrarles que declararse en huelga era una locura. ¿Hacías daño a la gente? He de reconocer algo. A veces hace mucha falta alguien como Fitzroy. ¿Por qué? Por la gente como yo. Listo. Sin Fitzroy, ¿no? Y la gente como tú haría cosas peores. ¡Lo veo! ¡Te daré una lección! Uno estás armado, pero el otro sí. Vacío. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Grababan las interrogaciones tan poco simpáticas. Aquí abajo no hay retretes. Los deten como animales. Grabar al negro más que al blanco. ¿Pero no es acaso cruel? ¿Prohibir el mestizaje ¿No es acaso cruel? ¿Dar el voto al blanco Pero negárselo al negro Al amarillo Al rojo ¿No es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel Expulsar a tus hijos de un jardín perfecto O ahogar a tu rebaño En un mar de lluvia La crueldad puede ser Haber hecho alguien para merecer que lo encierre Fink no necesita muchos matigón Ah vamos ¿Sobreviviste una granada? ¿En serio? Es Slate Parece Tenía razón Perdonarle no fue un favor ¿Qué te han hecho Slate? Tú ya estás muerto Ah puedo registrar tu cadáver ¿Qué hace un preso con munición Para rifle de precisión? Ahí velo ¿Te apetece usar tu habilidad Con las cerraduras? ¿Ve qué puedo hacer? ¿Es esta? ¿No es así? Sí La número 9 Y abre también esta A ver qué hay aquí Cerrado Elizabeth Dinero, dinero Vale No creo ya ves Ah, esta me gusta Aquí para Dewey Eres un león Pero no puedes culparme Por cuidar de mis propios intereses ¿No? Sé que ya has tratado Con Pildo Pero creo que verás Que tus asuntos con ella Nadia se han acabado Los leones van con otros leones de Wyn No comienzas Muy bien Ok Creo que está muerto Lo torturaron Y golpearon bastante Por eso pusieron Todo muy oscuro Está mucho Muy golpeado Se alcanzan a ver Como este Que está murado Los pómulos Están inflamados Un charco de sangre Atado a la silla Rota en la nariz Ambos ojos Total y completamente Cerrados por la inflamación A lo mejor ahorita De repente ¡Pum! Ponen luz Y ¡Ah! Se va a impactar Ah, miren Aquí está Sí No veas No te impactes Sí Justo lo que decía Charco de sangre Y aún así Ponen la luz De tal manera De que la sombra Del mismo cuerpo No te deje ver Demasiado tarde ¡Maldita sea! A esto se refería antes Ahora habrá que buscar A otro que nos haga Esas armas No La muerte es la muerte Elizabeth La muerte Es la muerte ¿Qué diablos habéis? ¿Qué diablos habéis? Veo Gana Pero yo Veo Cruz Todo es cuestión de perspectiva ¿Por qué nos seguís? ¿Quién nos envía? ¿Constock? ¿Qué queréis? ¿Qué ves aquí? Desde este ángulo Muerto Escuchad ¿Y ese ángulo? Vivo ¿Por qué? Chen Lin El cuerpo no está ¿Nunca esto por aquí? Es otra columbia Una columbia distinta La misma moneda Distinta perspectiva Karen Cruz Muerto Vivo Órale, ya entiendo Desde que los vi Pero ¿Cómo? Es como montar en bicicleta Nunca se olvida Desde que los vi aquí Supe que eran también viajeros de grietas Ustedes ya fue cuando se confirmó Ah, y aquí lo confirmo aún más Si nos metemos en este desgarro Creo que no podremos volver ¿Seguro que estás listo? Sí, porque dice Le abre el desgarro Entonces vamos a viajar en el tiempo Y aquí lo confirmo